¿Cuál es el diputado que critica al gobierno por su forma de actuar frente al COVID? Junior Feli nos dice ahora, a continuación. El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, ha sustituido la función del presidente Danilo Medina, frente a las responsabilidades que debe tener sobre la pandemia del COVID-19. Así lo aseguró el diputado del Partido Revolucionario Moderno, Israel Terrero. Ha sustituido la función del presidente de la república en un hecho de mera politiquería, porque lo que se persigue es vender a Gonzalo como gran hombre solidario en detrimento a las funciones que debía tener el presidente y el gobierno, que era lo que tenían que gestionar todas esas cosas que se han estado haciendo. El legislador, quien aspira a la misma posición en su provincia de Pedernales, manifestó que el gobierno no le ha hecho caso a las propuestas que ha realizado el candidato presidencial de su partido, Luis Abinader, y de la fuerza del pueblo, Leonel Fernández. Nuestro candidato también hizo una propuesta de un diálogo de unidad nacional. También el expresidente Leonel Fernández se ha pronunciado en la necesidad de que se concentre la fuerza y el gobierno ha hecho oídos sordos. Sobre las medidas de confinamiento, aseguró que el gobierno ha trabajado inverso frente a la pandemia. También explicó que hay que buscarle salida a las aglomeraciones de los bancos y supermercados. De evitar las aglomeraciones y por qué no se pudo organizar un sistema de compra ordenado, digamos, por el número de cero. Usted termina el uno, usted compra el lunes. Usted termina el dos, usted compra el martes. Y eso evitaba esas grandes aglomeraciones, pero usted ha provocado un estampido. Desde Pedernales para CDN Junior Félix.